Les pido que presten atención a esta historia que tiene que ver con una modalidad que nosotros ya hemos hablado muchas veces pero que va encontrando sus bemoles, que va encontrando su manera de perdurar que es la modalidad delictiva de las viudas negras y le vamos a contar cómo ha caído, cómo ha sido detenida una mujer llamada Clarisa que fue detenida en las últimas horas en el barrio Zabaleta luego de haber engañado a un hombre, de haber drogado a un hombre y de haberlo dejado en coma durante 12 horas a ese hombre ¿Cómo es la historia? Esta mujer llamada Clarisa hace un match, como se llama en las redes sociales, en Tinder con un hombre que nosotros vamos a llamar EM simplemente para proteger a la víctima, para proteger a ese hombre Evidentemente empiezan a charlar por las redes sociales ahora van a ver el material que tenemos de este tema para que ustedes puedan entender la gravedad de todo esto Lo cierto es que empieza a charlar con ese hombre a través de las redes sociales e incluso se genera un primer encuentro con ese hombre y acá viene la parte más curiosa de todo esto que es el método que usaba la negra, Claria así le decían a esta viuda negra Uno pensaría o entendería, según lo que se entiende por la modalidad de viudas negras que la viuda negra lo primero que hace es tratar de ir a la casa de la víctima para dormirlo, drogarlo, robarle Bueno, en este caso esta mujer, que ahora la van a ver se dedicaba primero a tener encuentros previos con ese hombre Es decir, no iba primero a la casa Primero se juntaban a tomar algo Lo hizo con esta víctima Primero tomaron algo como si fuese una pareja normal que se junta a conocerse En un segundo encuentro, otro día, no ese mismo día fueron a un hotel alojamiento donde tuvieron relaciones como si fuese una pareja normal Si vos, como hombre, te juntás con una persona a tomar algo después tenés un segundo encuentro Y la verdad que empezás a tener una confianza Y muy probablemente esa confianza te lleve a hacer lo que hizo en este caso la víctima Tener un tercer encuentro Tercer encuentro que se da justamente en la casa de este hombre Pero, pero, esta mujer, llamada Clarisa no se dio cuenta que adentro de la casa de este hombre había cámaras de seguridad Cámaras de seguridad que la muestran, mirá, fijate Cámaras de seguridad que la muestran inclusive Acá nosotros tapamos la cara por una cuestión de seguridad y por una cuestión de la causa Que se la ve con mucho detalle en estas cámaras de seguridad Que ahora la vamos a ver, pero esto son unas fotogramas Hasta inclusive se la ve en ropa interior Es decir, llegó hasta a ponerse en ropa interior esta mujer Pero, por supuesto, en esta oportunidad No sucedió como la vez anterior en el hotel de alojamiento Sino que en esta oportunidad esta mujer Tomó drogas distintas, drogas que mezcló Distintas, este, ansiolíticos que mezcló Se los dio a la víctima Y finalmente lo drogó para después robarle De hecho, se realizó un seguimiento De lo que hizo esta mujer Luego de cómo Luego de haber drogado a este hombre A través de la triangulación de las antenas Que nosotros siempre hablamos La siguieron a esta mujer Y pudieron descubrir cómo se iba ella de la casa Fijate las cámaras de seguridad De una vivienda cercana Donde se ve cómo esta mujer pasa caminando Va de un lado hacia el otro Volviendo justamente a su casa a la madrugada Ahora vamos a ver esas cámaras de seguridad Porque se la ve claramente Cómo ella va caminando Con los bolsos que le acababa de robar al hombre Mirá, fijate Esa es la viuda negra Que se va tranquila Si vos la ves Decís, bueno, es una mujer Parece una vecina Parece una vecina Que se está yendo a laburar tempranito Se va ahí con el bolso Bueno, en realidad Venía de robarle a este hombre Este hombre que pasó 12 horas en coma Estuvo a punto de morir Pero que luego la familia hizo la denuncia Con esa denuncia que hizo la familia Se logró llegar primero a un teléfono celular Que terminó siendo la clave de todo esto, Pablo Sí, antes de ir Con cómo atraparon a la viuda negra Quiero decirte, Martín Y a todos los que están viendo Que tengan mucho cuidado Porque esta gente Ya no roba como antes Y empieza a sofisticar los métodos Fijate vos que lo que hace es Al tener un encuentro Sin que haya ningún tipo de relación sexual En un momento Y luego en un hotel de alojamiento Hace que la víctima termine bajando la guardia Así es cuando finalmente La víctima termina abriéndole la puerta de su casa Porque ya los hombres también están avisados Por todos estos casos Que venimos contándoles Que esto sucede Entonces no llevan directamente A esa nueva relación a la casa Sin embargo, Clary lo tenía claro esto Y por eso armó este método Que después iba a ser desbarato Ahora, ¿cómo cae esta mujer? Que esto es lo más interesante de todo ¿Por qué la policía llega a detener a esta mujer? Porque en las grabaciones de las cámaras de seguridad Que yo te mostraba recién Se la veía de cuerpo entero Pongámoslas de vuelta Por favor, ahí están Y qué se ve en ese cuerpo Que está señalado inclusive con las flechas Se ven tatuajes Lo primero que determina la justicia Es que bueno, esta mujer tiene tatuajes Gracias al celular con el cual Este hombre chateó para generar el encuentro Llegaron a un perfil De una de las redes sociales Puntualmente de Facebook En ese perfil de Facebook Vieron que los tatuajes Coincidían entre La que aparecía en esa red social Y justamente la viuda negra Mirá, fijate que acá están las coincidencias Que están marcadas con las flechas Donde se ve que los tatuajes Entre una imagen y la otra Son coincidentes Por lo tanto, ahí no tuvieron dudas Y fueron y la detuvieron Si, Luis, querías aportarle No, no, simplemente me quedé pensando En esta jugada Que es una preparación del terreno Obviamente la gente está avisada La gente está avisada Pero evidentemente ha preparado el terreno Porque sabe, desde el principio Sabe cuál es el final de la historia Acá evidentemente le fue mal Porque tenía demasiados signos Que lo identificaban Sí, el método es claro Utiliza la red social Gestiona una cita común y silvestre Van a tomar algo a un bar Después se encuentran en un hotel en alojamiento Ya ahí bajó la guardia a la víctima Y finalmente le abre las puertas de su casa Pero vayamos nuevamente al wall En donde se muestra Cómo es que terminan de atraparla Porque vos decías recién, Martín Sí Sí Los tatuajes También había un teléfono A través de ese teléfono Que fue el teléfono con el que machó Con quien sería su víctima Empiezan a tratar de triangular esa señal Y logran así conseguir Obtener la imagen real de la mujer Yéndose del lugar Si podemos mostrar de vuelta el wall Los pasos que da la investigación Para poder atraparla Son importantes Porque a partir de ese número de teléfono Y entre el cruzamiento de datos Fíjate, la triangulación del celular A través de las antenas Generan una localización Que permite generar un seguimiento Y luego fueron a solicitar las cámaras Y una vez que solicitaron las cámaras Sumados a estas imágenes En las redes sociales Malas imágenes Que había dentro de la casa de la víctima Y ya conociendo el modus operandi Directamente Lograron la imagen real de ella Yéndose con parte del botín ¿Qué es lo que encontraron adentro de la casa En el momento del allanamiento? Que es fundamental Encontraron parte de las drogas Que ella utilizaba Y no solamente encontraron las drogas Que no las vamos a ver Sino que además encontraron Las recetas Que ella conseguía Para poder Comprar luego esa droga Porque Nunca nos hacemos esa pregunta Bueno, si las viudas negras Drogan con clonacepal ¿De dónde la sacan? ¿De dónde la sacan? Bueno, habían Encontraron en el allanamiento Fotos de esas recetas Encontraron en ese allanamiento Las fotografías de Ahí está, mirá Eso es En realidad no es una fotografía Sino la receta directamente Filmada por un médico ¿Dónde le recetaban el clonacepam? Inclusive se lo recetaban a ella misma Son tres recetas Que contienen ambas drogas El clonacepam Y la marca es el alplax Exactamente Que se utiliza habitualmente Yo no te diría Si es cierta Que esas recetas Sean realmente correctas O si fueron truchadas O si está el recetario robado Seguramente La persona que firma Va a tener que dar Alguna explicación Como ha sucedido En otros casos Fijate el recorrido Que hace Un fuerte operativo De seguridad Que va a terminar Dando con No solo con esta receta Sino también con esto Con los blisters Que utilizaba la viuda negra Para poner en las bebidas Mezclado Y dejando en coma A sus víctimas Trabajo de la superintendencia De investigaciones Y del departamento De investigaciones especiales De la policía federal argentina Que ha trabajado Correctamente Que ha trabajado Como se debe